El Partido Acción Nacional en Jalisco presentará denuncias ante la Procuraduría Estatal por las agresiones que han sufrido personas que trabajan en el equipo del candidato panista al gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Pelaez. La mañana del domingo, tres autos de Miguel Ángel Rico, responsable del movimiento territorial de Fernando Guzmán, fueron incendiados afuera de la Casa de Rico en la colonia La Loma, en Guadalajara. El hecho claro ayer de Miguel Ángel Rico fue un hecho de violencia que no se puede permitir en las campañas. Hay personas vinculadas claramente a la delincuencia en el equipo de campaña de Aristóteles, lo hemos dicho en Guadalajara, vimos cómo los mandos policíacos no acudieron a los controles de confianza. ¡Gracias!